¿Qué tal? Feliz viernes. Este segmento es traído a ustedes por sus concesionarios del sur de California, Toyota. Y bueno, cerraremos esta semana con un clima frío, nublado, en su mayoría hay posibles lluvias. Le explicaré más a fondo, pero antes te muestro qué tanto bajarán los valores esta noche. Vamos a ver las temperaturas mínimas. Si usted es el que vive en Santa Mónica, tenemos 54 grados, al igual que para Los Ángeles, para el día de mañana. Y estamos viendo grandes cambios en las temperaturas. Vemos cómo el cielo se nubla, también estaremos presenciando una lluvia por la noche. 67 para Hollywood, al igual que para Banai, 67 para Ocner, 66 para Santa Mónica. Ahora veamos qué tal lucen los próximos siete días de la semana en Los Ángeles. Aquí tenemos este sábado con 69 grados lluvia por la noche. Para el domingo estaremos experimentando también periodos de lluvia durante el día. Después, para la próxima semana, el clima. Bueno, ahí estamos viendo misma situación, lluvia para este sábado en la noche. Domingo durante el día, el lunes abriendo con 65 grados. Para este jueves vemos que sube un poquito la temperatura, casi a los 70 grados. Oiga, pero mire, cambiando de tema, no siempre los fuegos artificiales están relacionados. ¿Qué tal? Feliz Viernes. Este segmento es traído a ustedes por sus concesionarios del sur de California, Toyota. Y bueno, cerraremos esta semana con un clima frío, nublado. En su mayoría hay posibles lluvias. 67 óxenar, 66 para Santa Mónica. Ahora veamos qué tal lucen los próximos siete días de la semana en Los Ángeles. Aquí tenemos este sábado con 69 grados lluvia por la noche. Le explicaré más a fondo, pero antes le muestro qué tanto bajarán los valores esta noche. Vamos a ver las temperaturas mínimas. Si usted es el que vive en Santa Mónica, tenemos 54 grados, al igual que para Los Ángeles. Noche para el domingo estaremos experimentando también periodos de lluvia durante el día. Después para la próxima semana el clima. Bueno, ahí estamos viendo misma situación, lluvia para este sábado. Para el día de mañana y estamos viendo grandes cambios en las temperaturas. Vemos cómo el cielo se nubla. También estaremos presenciando una lluvia por la noche. 67 para Hollywood, al igual que para Banai.